Este viernes 17, el conocido actor y director Carlos Iglesias presentó en Daimiel su nueva película, La Sweep Nupcial, apoyando así el cine español y sus salas como Daimiel Cinema, con la que los daimieleños pueden disfrutar de grandes estrenos. ¿Cómo no voy a venir con una gente tan generosa que va abriendo cines en aquellas localidades donde no lo había? Nosotros vivimos de que haya pantallas, entonces, obviamente, ¿cómo no les vas a apoyar? Por supuesto que sí. La Sweep Nupcial, la última obra del director, con la que comparte cartel con José Mota, y que, según sus palabras, supera en valoración alguna de sus anteriores películas, viene con sello manchego, ya que ha sido rodada íntegramente en Toledo. Digamos que es una hora y media de divertimento, una hora y media donde se lo pasa muy bien, y la gente más espabilada, la que profundice un poco en lo que tiene la película que contar, pues se meterá en una relación de pareja que muchos tenemos o hemos tenido o podemos tener. Iglesias remarca la importancia del apoyo al cine independiente y a las salas de cine como la de Daimiel. A esta defensa se suma Leopoldo Sierra, el alcalde de Daimiel, quien agradece la presencia del artista en la localidad. Si esto es una realidad, es un deseo de un empresario, es un deseo de una administración, un deseo de un director de cine y de un artista, pues también ahora el deseo es que los vecinos de Daimiel mantengamos con nuestra presencia y con nuestra asistencia esta sala de cine. El estreno de la sweep nupcial en Daimiel fue todo un éxito, llenando por completo la sala de un Daimiel Cinema agradecido con la presencia de su director, Carlos Iglesias.